¿Tenés el hijo LILIPUTIENTE? ¿Yo qué? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡FALCON PUNCH! ¡Jajajaja! 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 ¡Está re puta! ¡Jajajaja! 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 Pero era alto capo Pachasquil y alto familia y no era... no era como Cusco ahí todo... orgulloso, ¿a que sí? Vamos. Cusco era drogadicto y no se la podía comer la mina al final. ¡Loco! ¡Me están matando entre ustedes, boludo! ¡Ese, Martín! Disculpame, break it. ¡Jajajaja! ¡No! ¿Y este, Quinto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuera! 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 Vamos, que nosotros jugamos, muchachos. Este es más fácil porque hay más lugar para moverse. ¿Dónde está el peluca, viejo? Me está sugiriendo que te cure, viejo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡No te cura, no es! ¡No quiero curar peluca! ¡Andate a la mierda, peluca! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡No van a matar! ¡Se están cagando a patada! ¡A vos solo! ¡Ven a cargar que te curo, viejo! ¡Ven a cargar que te cura! ¡Ven! ¡Ven a mirar! ¡Fuera! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Música 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 Martin le tenes que disparar a los zombies boludo Que te pensas estas? No se bolude la verdad que O era re malo o Uy Uff Carajos Ey Yo te cubro Yo te cubro Lets go La molotov a tus pies Nooooo Eh acá caigamos si hay una tan culia Si que no No va a ser mierda Tun 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 Ah bueno Ehh ta Martin le ten 2 Rescate F ahora en el lodge y tienes la manipulate alto carby aaa me vomito O no ah no hay adrenalina hay gracias tienen que dar adrenalina y adrenalina acá que dijo? adrenalina viejo hay drogina va dentro de campo ya para de la puta porque agarró munición explosiva en un lanzagranada en un lanzagran siempre al que estoy mirando le pasa algo malo ah creo que fue que le disparó un zombie con una escopeta con munición explosiva arde todo tiene sentido eh eh dijo lilliputisio shockey hay iste 30 puede ver er calcón lun por c fu pi p ps es aquel bach chico jajajajaja oh, buena fera oh, necesito mi pide nooo, andan andan, andan que? uy 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 ay, se me queda sin bateria aaaah ah, se me queda sin batería aaaah aaaaah AHHHHH 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 No sé cómo estoy con el botiquín No sé cómo estoy con el botiquín ¡Muchas! ¿Te salió o no, Marten? ¡Eh, peluca! Casi, cuoreate boludo ¡Cuoreate, peluca! Vamos ¡Ay, me escuchó eso! ¿La gastaste, la adrenalina? Sí La buquitona Esto es un chute de adrenalina, boludo Vamos Está todo loco, boludo Pará, que yo corro despacito Ve, me salió una puerta a la cara, boludo ¡Adrenalina, caí! Me va a jalar Que la agarre, que la agarre el peluca, eh No, no, reiken, reiken que la agarre Que la agarre, que la agarre, reiken ¡Uh! Reiken, agarra la adrenalina No, 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 no Acá, ya Y eso es el ruido, mirame a mí Mirame Mirame, mirame Y hacerlo Espera, espera ¿Tú eres mierda? Te voy a dar mierda tío, mirá Uy mierda, me van a matar Ay, ay ay! Tenía un botequín, tengo un botequín ahí Está tirado Arrgh ¿Por qué será que siempre el que está mirando se muere o algo? Dificultad máxima, muy difícil vamos a bajarla a esta despues la volvemos a subir en la proxima campaña ahora estamos hablando ahora si se repancho no si loco nada venia a ayudarme no 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 boludo que reinicia toda la campaña ah ah no forro como toques el alguno fue a martin no no fui yo pobre vio fuiste vos quien me cura la cola lo peor es que estuvo todo silenciado yo te paso la cremita pero no agarra mi cosa el fuego viene uy lo tiré mal martin abrite la puerta abrite la puerta abrite la puerta veni martin abrite la puerta segundo adoro ah ahora la vomitó no no es mia la vomitona que muerdo este es un buen juego jajajaja un buen pollito ya es la segunda vez que se quema todo ¿Para qué subió? uuuu bien, vamos por eso morir wey vamos, vamos, rápido rápido vamos, rápido rápido excuse me la puta no puedo agarrar ninguna ayuda 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 muchacho, ayuda no, tap no no, me va a matar ay, me va a matar corre el peluca seguiste, seguiste ruche al peluca doce ruche al peluca que se le esta persiguiendo a reiker dale, dale, dale dale trecho se fue no se me me esta persiguiendo a reiker oh meanwhile ahi viene La mira se mueve el reloj El topiderazo de tiro Corre culiao Me te explico por la que guardar Jajajajaj La bola boludo A ver, vete a la garra Uy, en la cara Hola Le salió el audio Martín Jajajajaj Bordo, bordo Es una bomba, mira Mira, mira, mira Jajajajaj Jajajaj 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 Esa, ahí nomás Jajajaj Reloading La bombita, boludo Esa bombita, que eso Esa bombita Tengo vomitona Tengo vomitona Jajajaj Como lo hice? Eeeh, un bat de bingo Deja, déjamela, ven Jajajaj 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 Jajajajaj Jajajajaj Jajajaj Jajajajaj Ay la puta Ayuda No, te voy a vomitona Salí ahí, peluca Me la juego Ya esta, yo me la jugué, Juliá Aquí estaba la bosta Entretéganlo Entretéganlo Entretéganlo, yo me voy a la mierda Con mi bate de béisbol No, no Jajajaj Jajajaj Martín Jajajaj Jajajaj Dale, dale Uh, un botiquín ¿Quién sigue? Vení el botiquín Dale, boludo el botiquín Se murió el tank Se murió el tanque No seas culiado El botiquín, el botiquín Acá culiado Acá culiado Abajo mía El tiene la witch atrás Que vos ganas el gorro Dale, dale Pajero Uy culiado Que chihuahua Que pelotudo que sos Vení para acá hijo de puta Que se vaya la witch Dodo donde esta? Como hacemos? Estas muy lejos Me la juego Es muy lejos Martins no llego Un botiquín Cuidate Martins A veces digo Pelotudo esta re lejos Como paso por la witch? Jugatela 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 Nabatelas abrigamos Uy sulle me agarré Uy antoqué La puta madre Es un boludo El carma muchacho El carma El carma Ni que fuera Taringa Matenla chicos No, esta loco, ojalá ahí Vas vos y me lo pasas y yo voy Procure my colas And my help is guaranteed Considered a gun, a generous donation To the call Pantaje Pantaje mi tiempo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay peluca! ¡Bolucos! ¡Bolucos! ¡Dale bolucos! ¡No! 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 Martín diría el carma El carma El carma Reload ¡No me rompo las pelotas! ¡Boomer! ¡Uy! ¡Uy! ¡Onsurio! ¡Ah, da, está acá el otro! ¡Vayan a la mierda, chicos! ¡No! ¡Uy! ¡Tank! 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 ¡Tanks! ¡Ah! ¡Sí, pelotudos! ¡Mirad! ¡Ah, no, levanta el labal! ¡Vayan a la mierda, chicos! ¡Vayan a la mierda, chicos! ¡Vayan a la mierda, chicos! ¡Miren, me pasan los... Los zombies pasan al lado porque el tank tiene la billy del boomer entonces me pasan al lado ¡Jodanse, chicos! ¡Me de la mierda! ¡Ey! ¡El tank se quedó ahí, boludo! ¡Sí! ¡Porque le tiré la billy! ¡No, esto! ¡No, esto! ¡No, esto! ¡Uy! ¡Me fue genial, boludo! ¡Buenas explosivas! ¡Vamos a ayudar a matarlo! ¡Ah, ya viene por mí el tank! ¡Porque, jajaja! només, motocicletos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Noooo! ¡Qué curiosidad! ¡A枝 tan bien! Mi ruido es muy chupendo Eso no Voy a ir a ver Cuidado, Martin culiado, voy a ir a ver Uy, yo aquí estoy Grabbing the cola Se va bien, Martin Dale, dale, que se lo paso a alguien Esta la ganamos Vayan corriendo, vayan corriendo Okay No VAMOS VAMOS AIN da PAPAPLA UUUUM Que buenos gráficos Ta buenidio, ¿qué? Eh, que efectos fieste Eh, quien se quedó allá Ehh, esperenme Otro chiste Que chistás tu Para, como hago para ir para allá ahora Ok Una cosa es que vaya sin querer, otra cosa que no se va como venir Ah, por acá ¡Abrí, boludo! Ah, me quería dejar afuera, culo No No Ah, por qué se prendió una luz Ya está muy viejo Váyanse a la mierda, chicos Dale, pasa boludo Y Reagan Comoñ calm Vienes a la mierda, activadas OC Vienes a la mierda, vienes a la mierda Vienes a la mierda, vienes a la mierda JugesD Duf W ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¡Inside! Ah, tengo botiquín, boludo Estás quemando, viejo A ver quién te levanta, porra Eh, Martín le levanta, Martín Te hay un botiquín ¡Inside, ahora! ¡Ahora! ¿Vos le vas a salir igualado? ¡Dala! Interesante, interesante